¿Hay un consejero que se desarrolla la tradicional carrera de Miguel recordando a su hermano aquí en este distrito? Bueno, seguramente muchos sentimientos. Sí, muchos sentimientos encontrados, de emoción, de sentir, recordarlo, reivindicar su nombre que es lo más importante a él y los 30.000 desaparecidos. Porque la carrera de Miguel es eso, es la carrera por la memoria y por la vida, por la verdad y por la justicia. Pero es la carrera de Miguel y los 30.000 desaparecidos. En la provincia, bueno, primero en enero fue en Roma, que es la carrera que comenzó en el año 2000. En enero, siempre la hacen en ese mes porque es el mes que lo llevaron. Después en Bariloche fue en marzo, en la ciudad de Buenos Aires en marzo. En Mar del Plata, ahora fue en Carmen de Patagones en abril. Después en Río Cuarto, en Córdoba, fue el 26 de mayo, Roque Pérez. O sea que Miguel no deja de estar. Porque desde que volvió de su nombre en el año 1998, gracias a Ariel Scher y Víctor Pochá del diario Clarín, que cuando cumplieron los 20 años de Miguel, se acercaron a casa a saber su historia, entonces el nombre de Miguel salió a la luz. Y es el de Miguel y los 30.000 desaparecidos. A partir de entonces, Miguel está en el nombre de una calle, en una biblioteca, en la mansión Serén. Las carreras están en varias provincias. Está en un libro, como un cuento, o sea que en literatura también está. El nombre de Miguel volvió para no desaparecer más el nombre de él. O sea que en eso me emociona tanto y que sea acá en Quilmes, que él corría siempre en las carreras de Quilmes. Me parece, estoy muy agradecida a la Secretaría de Deporte de la provincia, a los organizadores, la Secretaría de Deporte de Quilmes, al Intendente, por supuesto, que fue el compañero de mi hermana también en su lucha, Francisco Gutiérrez. Le estoy muy agradecida porque ellos, a través de la carrera de Miguel, que es el mejor homenaje que le pueden hacer, porque él amaba la vida, amaba el deporte, amaba escribir, amaba a su familia y luchaba por la justicia social. Entonces, pienso que es la mejor manera de hacerle un homenaje a él y a los 30.000 desaparecidos. Gracias.